Sí, es un archivo comprimido. Ustedes descarguenlo nomás. Ese archivo de la clase 3 lo vamos a descargar en un momento conmigo, paso a paso, y les voy a enseñar a descomprimir un archivo, ¿ya? Ah, ok. Muchas gracias. Les enseño a descomprimir, ¿ya? No se preocupen. Primero aquí terminamos esto y pasamos rápidamente a la clase 3. ¿Listo? Vamos a terminar esto, ¿ya? Por ahí una manito, por ahí. Ajá, nos quedamos en borde de doble. Excelente, estimado Rodolfo. Ahí nos quedamos. ¿Se acuerdan que nosotros pusimos, no? Nos quedamos aquí, borde doble de color azul. Justo pusimos el borde de color azul y se terminó la clase. Ahora vamos a pasar a crear listas enumeradas. ¿Cómo yo puedo enumerar una lista? Poner un, tal vez hay un ícono a mis listas. Vamos a hacer el día de hoy. Miren que aquí estoy dentro de este enunciado de color rojo que dice crear una lista enumerada de los mejores celulares de alta gama. Aquí tengo una lista de celulares. Series, el Samsung, el iPhone, el Xiaomi, el Renault, etcétera, ¿no? Aquí tengo varios o varias marcas de celulares. Quiero ponerlos en lista. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. ¿Cómo lo hago? Súper fácil. Mira, cuando tú ya tienes listado así de esta parte, ¿no? Así como lo ves, ¿qué haces? Selecciona todo. Desde el principio, selecciona hasta el final. ¿Ya? Vamos. Selecciona desde arriba hasta el último. Desde serie Samsung hasta Renault 665G, ¿no? Vamos hasta ahí. Renault 665G. Vamos hasta acá, ¿ya? Luego que tú seleccionas, mira, si tú lo quieres enumerar, primero seleccionas, luego te diriges a tu pestaña inicio, grupo párrafo, y ahí en la parte superior vas a encontrar unos numeritos. Mira, justo ahí. Numeración, dice, ¿ya? Unos numeritos, justo en el medio. Al principio estarán tus viñetas. Al costado de tus viñetas, ahí hay dos números, unos numeritos. Esa es tu numeración. Tú le haces un clic en la flechita que está al costado y tienes una serie de números que puedes elegir. Mira que tienes para que puedas listar con uno punto. Si no te gusta el coma, bueno, el punto, perdón, y deseas utilizar el paréntesis, acá tienes. No quieres listar con números, tal vez quieres listar con letras del abecedario o números romanos, tú eliges. ¿Qué tipo de numeración deseas en tu lista? Si yo quiero esta, elijo, selecciono con un clic y listo. Mira, ¿qué tienes? Tu lista enumerada. ¿Cuántos celulares de alta gama tienes? Ocho. ¿Ha sido difícil? Súper fácil, ¿verdad? Así de simple. Así de simple tú puedes crear una lista enumerada. ¿Ya? Así de simple. Ahora, vámonos a un siguiente nivel. Si yo quisiera una lista enumerada de forma personalizada, es decir, que estos numeritos no sean de color negro. No, yo no quiero de color negro. Yo quiero que sean de color amarillo, tal vez rojo, verde. ¿Cómo logro modificar este color de numeración? ¿Cómo? Vamos, te enseño. Mira, aquí abajo te estoy indicando que puedas realizar una lista enumerada, pero de forma personalizada. Cuando alguien te dice personalizada, es que tienes que añadir algo más. Tienes que cambiar algo. Entonces, vamos a cambiar el color. Mira que nuevamente yo tengo aquí ya escrita mi lista. Selecciono todo lo que voy a enumerar desde Xiaomi hasta Samsung Galaxy. Selecciono esos celulares y rápidamente me dirijo a mi pestaña Inicio. Me voy a mi grupo párrafo. Mira, estoy en mi grupo párrafo. Y aquí nuevamente le hago un clic en ese comando de numeración, justo en la flecha que tiene al costado. Y vuelvo a observar que tengo lo mismo. Mis, yo tengo lo mismo. Estas listas que ya yo las he visualizado, todas son de color negro. ¿Dónde voy a cambiar el color? Al final. Mira, baja, 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 baja. Vas a tener al final una opción que dice definir nuevo formato de numeración. Definir nuevo formato de numeración. Vamos, dirígete a esa última opción. Con un clic, observa, ya te muestra una nueva ventanita, una nueva pestañita ahí, donde tú puedes elegir el estilo de numeración. Y vas a tener muchísimo más opciones. Mira, desde la parte superior, estilo de número. ¿Qué tipo de numeración quieres? 1, 2, 3, números romanos, ABC, número con sus graditos, 2, 3, en letras, primero, segundo, tercero, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¿Cómo quieres enumerar? Escoge. Aquí tú tienes la opción de elegir el tipo de numeración que deseas. Ay, ya, mis, ¿sabe qué? Vamos a utilizar números romanos en mayúscula. Selecciono números romanos en mayúscula. Listo. Pero quiero cambiarle el color. El color. Me voy al costado donde dice fuente, al botón que está al costado donde dice fuente. Clic en ese botón, aquí, un clic, y automáticamente aquí me sale una nueva ventana donde yo puedo cambiar incluso el tipo de fuente. O sea, es decir, la letra. Aquí yo puedo elegir qué tipo de letra quiero. Si quiero cursiva, negrita, o aquí, ¿no? Negrita cursiva, tal vez. El tamaño. No, mis, yo no quiero variar. Todo eso está muy bien, solo el color. ¿Qué dice aquí? Color de fuente. Color de fuente. Aquí vas a variar. Por defecto está negro. Pero si te piden por ahí rojo, te piden verde, azul, ah, tú seleccionas en esta opción, con esta flechita que apunta hacia abajo, el color que deseas. Mis, yo quiero azul. Ponle azul. ¿Ve? Ponle azul y mira cómo quedaría tu vista previa. Esta es tu vista previa. El número uno en romanos, de color azul. ¿Estás personalizando? Claro que sí, porque le estás cambiando el color. Y adicional, puedes cambiarle el tipo de fuente, el estilo, cursiva, negrita, o si deseas el tamaño. Listo, ¿estás conforme? Estoy conforme. Le doy en aceptar, porque estoy aceptando todos los cambios que hice y este es mi resultado, porque esta es tu vista previa de cómo se va a visualizar. Le das en aceptar y mira cómo va a quedar. Así. Uy, así va a estar enumerado. ¿Estás conforme? Sí. Simplemente acepto y ya está mi numeración en números romanitos. Ay, qué bonita, ¿no? Si por ahí tú has visto una numeración así diferente, que tiene otros colores, otro tipo de fuente, es porque lo han personalizado como lo acabamos de hacer. Mira que ya sabes, algo nuevo. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo bien, verdad? ¿Hemos logrado sí o no? A ver, coméntenme por ahí. ¿Sí? Excelente, estimada Berlín. Adelante, adelante. Sí, mis. Excelente. Sí, me dicen, me confirman muy bien. Sí, mis también. Excelente, excelente. Me alegra mucho, ¿eh? Quiero algo nuevo. Ya ustedes lo van a personalizar. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente, a nuestras viñetas. Mira, acá yo tengo una viñetita. Esto lo voy a pasar hacia abajo, ¿ya? Con un Enter lo paso a la siguiente hojita. A ver, a ver, hay una manito, creo, escuchado. A ver, un momento. Estimado Rodolfo, adelante. Mi disculpe, lo que sucede es que no sé por qué. Mi Word de frente de archivo se pasa a editar. Y las opciones estas que deberían de estar, ¿cuál sería? En inicio. Como que se muestran en la parte de abajo de las pestañas, ¿ya? Pero de archivo se pasa a editar. Estamos, a ver, a ver, a ver. ¿Cuando hace un clic en archivo se pasa a editar? No, no. O sea, las pestañas de arriba son archivo, luego debería de seguir inicio, luego editar, luego ver, luego insertar formato y así, ¿no? Ajá. Ya. Yo lo tengo como archivo y ya no me aparece inicio, ahora me aparece editar. Pero las opciones estas de las pestañas de inicio me están apareciendo en un grupo, la parte de abajo. Medio raro. Uy, qué raro, ¿no? Me parece un poco raro. Y aunque encuentro la, la, ¿qué le digo? El grupo este de enumeración, selecciono algún grupo, pero no me permite escoger algún tipo de fuente. Entonces, está de otra manera este formato. ¿Qué, qué versión de Office tiene? 2021. Disculpe, sería bueno que si podría mostrar su pantalla de repente para que usted le pueda ayudar. Claro, sería bueno, ¿no? La versión 2021. Por si acaso. Claro. A ver, ¿habilitó la parte que decía a veces el mensajito verde? Digo, amarillo que no sale en la parte superior, habilitar la edición. O sea, le aparece normal sus pestañas en la parte superior, le deja editar cualquier cambio en su documento, ¿verdad? Sí, sí me permitió editar, solamente que en la clase pasada esto, tuve que copiarlo todo para mi Word. Porque cuando lo descargaba de lo que me mandaron no me permitía. ¿Ahora hizo lo mismo? No, es que ya lo tenía guardado en mi escritorio ese documento, entonces de ahí he estado trabajando. No sé si logra ver mi pantalla. A ver, a ver, voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar. Listo, a ver, ahora sí. Listo, ahora sí ya logramos visualizar. De acuerdo. De archivo, no está la opción inicio, pero esas opciones se encuentran en la parte de aquí abajo. Y si... No está en Word, sigue estando en el otro editor que tenía. Sí. Así. Ajá, no está en Word en este momento. Sí, no está. A ver, abra su archivo Word. Ah, ya voy a volver a abrirlo, entonces. En este caso, ¿cómo están sus... dónde se guardan sus descargas? Aquí en el escritorio. ¿En el escritorio se guardan todas sus descargas? Sí. No logro visualizar el archivo. A ver, a ver, a ver. Ajá, ahí. Abra su Word, justo ahí acabo de ver algo interesante. A ver, abra su Word. Su archivo Word, ajá. No, 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 el mismo programa. De acuerdo. Ajá, ahí. Justo, a ver, a ver. Justo, a ver, puede expandir la pantalla con el cuadradito que está arriba en los botones. Ahí. Mire, ahí abajo dice los mejores celulares. Clic en esa opción. A ver. Ajá. Ahora sí, esperemos que cargue. Ahora sí está en Word. A ver, modifique esa última. Seleccione. Ajá. Seleccione todo eso. Se va a párrafo, al grupo párrafo, justo ahí al medio. Se va a definir nuevo formato. Ya le sale, ¿ve? Y al siguiente, igual, seleccione. Se va a list, ajá, a list enumerada, al costadito, nuevo formato, definir, excelente. Ahí elige el tipo de numeración que usted desee. El que quiera, y al costadito en fuente, puede usted variar el tipo, puede variar el tamaño, si desea, o simplemente puede cambiar el color, que está justo debajo. El color de fuente ahí, abajito, abajito. Estilo de subrayado. Ahí. Ahí. Clique en la flecha y cambie. ¿Con qué color quiere que sea su numeración? Rojo. Rojo. Aceptar. Aceptar. Y ahí está la vista previa. Así le va a quedar la numeración. Y listo, aceptar. Y ya pudo. Entonces, para no equivocarme, siempre lo abro desde el archivo Word, no desde el que lo abro al escritorio. Sí, es que, claro, lo que pasa es que por defecto, cada archivo Word que usted tiene, lo abre con ese editor de PDF, si no me equivoco, lo abren. Entonces, hay que establecer ahí que por defecto, o que esté predefinido, ya que se abra con Word. Ya eso lo hacemos desde cualquier archivo que hayamos descargado con anticlic, abrir con, y listo, ¿ya? Siempre es de Word. De acuerdo. Muchísimas gracias. Listo. Gracias a usted. No se preocupe. Ahora sí, ¿ya? Voy a hacer un clic en ese botoncito, nomás que dice dejar de compartir. En ahí un... Ajá, muy bien. Ahora sí, yo voy a... No se preocupe. Ya saben que aquí estamos para apoyarnos. Bien, gracias. Gracias, gracias. Estimada Damaris, el documento Word que estábamos editando, ¿debemos enviarlo a algún link? No. No, no es necesario enviarlo a ningún sitio, ¿ya? Solo aquí, trabajar y terminarlo, estimada Damaris. Muy bien. Miren, miren, miren aquí. Ya terminamos de hacer nuestra lista enumerada. Ahora bajemos, bajemos. ¿Y qué dice aquí? Crear una nueva viñeta. Mmm, lo mismo. Si tú en lugar de enumerar una lista quieres que esta esté con viñetas, es decir, con esos pequeños íconos, vamos a hacer lo siguiente. Mira, acá. Yo les he facilitado porque esto de aquí es una imagen, pero aquí ya les he escrito. Para que ya no estén escribiendo ustedes fuente, enter tamaño de fuente, enter negrita, enter cursiva. Ya les he escrito. Y si ustedes en lugar de enumerar quieren poner una viñeta, es el mismo procedimiento. Seleccionamos todo lo que deseamos poner en viñetas. Mira, seleccionamos. Y ahora sí, nuevamente nos vamos a nuestra pestaña inicio, grupo párrafo. Y ahí al costado de enumeración, porque eso nos va a servir solo para crear todo tipo de listas enumeradas. La que se encuentra al costado, esas son nuestras viñetas. Y observa cuántos tipos de viñetas tienes. Uy, tienes el círculo, el redondo, el cuadrado, parece una flor, parece un avioncito, ¿no? Y aquí el check. Tienes aquí varias opciones o tipos de viñetas que puedes utilizar. Si deseas, puedes utilizar esta, la más clásica, haciendo un clic sobre el ícono, sobre la viñeta que deseas. Y automáticamente esta se pone en viñetas, ¿ya? En viñetas. ¿Listo? Puedes elegir el modelo que quieras, como te vuelvo a repetir. Redondo, cuadrado, por ahí tienes como una flor, un avión, un check. El que quieras. De la misma forma que enumeramos, colocas viñetas. Pero, ¿qué sucede si yo quiero que mi viñeta, que en lugar de que me aparezca esos redondos, salga el logo de mi institución? Salga mi foto. Salga la foto de mi perro. La foto de mi casa como viñeta. ¿Cómo hago? Vamos a viñetas personalizadas. ¿Quieres poner tu viñeta personalizada? Mira, mira, observa. Aquí vas a crear una viñeta personalizada. Nuevamente, para que tú coloques aquí una viñeta, selecciona, por favor, desde Microsoft Word hasta Publisher. Mira todos los programas que nos vienen en nuestro paquete de Office, ¿no? Mira, seleccionas todos estos donde vas a colocar una viñeta. Luego, te diriges a tu pestaña Inicio, Grupo Párrafo y seleccionas otra vez o haces un clic sobre viñetas. Estas son tus viñetas clásicas, las que ya estás acostumbrado a utilizar. Mis, ya estas las conozco, ya las he utilizado un millón de veces en todos mis documentos. Quiero una nueva, una nueva viñeta que yo voy a insertar. Mira, nos vamos a la última opción nuevamente. Aquí, dentro de viñetas, te vas a la última, la última, donde tienes la opción de definir nueva viñeta. ¿Ya? Definir nueva viñeta. Seleccionas y en esta nueva ventana vas a configurar lo siguiente. Yo sé que en tu computadora tú tienes una foto. Ya sea una foto tuya, de tu casa, de tu perro, de tu mueble, de tu tele, de lo que quieras, tienes una foto. ¿Sabías que tú puedes utilizar una imagen como una viñeta? Sí, vamos a cargar una imagen. ¿Cómo? En este botón que dice imagen, en este botón que dice imagen, clic. Ahí vas a tener estas opciones. Te dice, puedes subir una imagen desde tu archivo, es decir, desde tu computadora. O puedes subir desde el mismo buscador de Bing o desde tu OneDrive, desde tu nube. No, yo quiero desde mi computadora porque ahí yo tengo fotos. Entonces, seleccionó desde un archivo. Clic en esta primera opción y ahora sí, elige. ¿Qué foto quieres poner como tu viñeta? En descargas, en mi carpetita de descargas, yo tengo varias imágenes. Tengo incluso aquí mi foto. Tengo aquí algunas imágenes. Tengo aquí, a ver, a ver, el logo de mi institución. Mire, de ITEC 123. Yo sé que ustedes tienen alguna imagen, utilicen una imagen, ¿ya? Vamos, cualquier imagen, para que ustedes vean, para que ustedes puedan comprobar que efectivamente puedes crear tu propia viñeta. Seleccionas la imagen que deseas como viñeta. Mira que estoy poniendo el logo de ITEC. Y simplemente insertamos, insertamos y mira, tu imagen ahora se ha convertido en una viñeta. Y esta es la vista previa que tú tienes de cómo va a quedar. Ah, me gusta, excelente. Entonces, simplemente le doy en aceptar. Aceptar y listo. Mira ahí está el logo de mi institución de ITEC. ¿Tú puedes utilizar otra imagen? Sí. Puedo poner mi cara, el logo de mi institución, el nombre de alguien, ahí una fotito, lo que tú quieras. Y personalizas tu viñeta. ¿Vieron? Qué bonito, ¿no? Puedes poner por ahí un honguito, unas florcitas que te encontraste, unas mariposas. El que desees, puedes poner ahí como tu viñeta. Qué bonito, ¿no? Y qué fácil de utilizar. Muy bien, hasta aquí las viñetas. Porque son súper fáciles. Ustedes las insertan y ya está. Así de sencillo. Ahora sí, vamos al último. Crear una lista multinivel. Aquí vamos a tener unos truquitos adicionales. Vamos a aprender a crear este de aquí. Hardware y software. Vamos a aprender a crear esta lista. Pero lo vamos a hacer desde el principio, ¿ya? Acá ya ustedes lo tienen, ¿no? Pero lo vamos a borrar. Vas a seleccionar todo y vas a borrarlo, ¿ya? Porque vamos a crear desde el principio esta lista multinivel. Hardware y software. La parte que puedes tocar de la computadora es el hardware y el software la parte que no puedes tocar. Y lo vamos a poner en una lista multinivel. Así que borra lo que ya está escrito porque lo vamos a hacer desde el principio. Y aquí vas a aprender ciertos truquitos al momento de hacer este tipo de listas. ¿Por qué se llama multinivel? Porque mira que tienen niveles. Hardware y software pertenecen a un nivel. ¿Por qué? Están en una sola línea. Pero A, B y C, que están un poco más adentro, ese es otro nivel. Y si tuvieras que escribir algo dentro de la A, dentro de pantalla, eso se iría un poco más adentro. Por eso se llama multinivel. ¿Por qué va así de forma gradiente ya sea hacia adentro o hacia afuera? Multinivel. ¿Listo? Para crear una lista multinivel vas a hacer lo siguiente. Te ubicas debajo de tu imagen porque esta es una imagen que tú vas a replicar. Te ubicas acá. Mira, tu cursor está aquí. Y vas a seleccionar qué tipo de lista multinivel deseas. Porque puedes escoger entre varias. Me ubico aquí. Rápidamente ahora me dirijo a mi pestaña inicio. Y en mi grupo párrafo ahí voy a encontrar al costado. Recuerda que primero está tus viñetas. Segundo, tu lista enumerada. Y la tercera son tus listas multinivel. Ya, tú listas, tu lista multinivel. Clic en la flechita y aquí tienes, mira todas las opciones para crear listas multiniveles. Tienes con el 1, que es el primer nivel. Si quieres escribir dentro del 1, este se va a enumerar con la A. Si quieres escribir dentro de la A, esta se enumerará con la I. Y así sucesivamente vas a ir creciendo con tus números. Ya, hacia adentro. Si no, puedes utilizar puros números. Ya no combinaciones entre números y letras. Solo números. Mis, no, yo quiero con íconos. Mira aquí abajo tienes como íconos o viñetas. Para que puedas enumerar o listar así, con niveles. ¿Ya? Elige el que tú quieras. Vamos a elegir el primero. Este de aquí. Que tiene el 1, la A y la I. ¿Ya? Este. Un clic. Un clic y mira automáticamente cuando yo hice un clic, se insertó el 1. ¿Vieron? Se insertó el 1. Ya cuando yo tengo el 1, cuando yo tengo el 1, ahí puedo empezar a escribir. ¿Qué va? El hardware. Entonces escribo ahí, ¿no? Hat. Mira, así está ya. Hat. 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 War. Escribí, mis. Ahora, si yo le doy Enter para ir a la siguiente. Enter. Mira, se va de frente al 2. Pero, mis, yo no quiero ir al 2. Yo quiero escribir dentro de hardware, dentro de ese nivel. Quiero escribir pantalla, parlante, teclado. Todo lo que puedo tocar de mi computadora. Entonces, para que tú entres un nivel hacia adentro, ¿sí? Valga la redundancia. Vas a utilizar este pequeño truco. Les voy a mostrar mi teclado. ¿Ya? Aquí está mi teclado. En tu tecladito, ¿ya? En tu tecladito. Mira, mira. Voy a hacer un zoom. En el lado izquierdo, vas a buscar esta teclita. Taf. Taf. Esta tecla es tu tecla tabuladora. Que te va a permitir ingresar un nivel más. Un nivel más. Taf. Busca. Si no está con la misma palabra tab, está con las flechitas que apuntan a ambos sentidos. Derecha e izquierda. Ya sea que tú tengas un teclado de laptop o de computadora, es igual. ¿Ya? Esta es la característica de tu tecla tabuladora. Reconociste, ¿verdad? Sí. Y algunos me dirán, ¿cuál es la tecla Enter que usted menciona? Es esta de aquí, ¿no? Enter. La que dice Enter. Ahí tienes grande, ¿no? Enter te sirve para saltar a la siguiente línea. ¿Listo? Entonces, ya sabes. Busca, por favor, esta. Taf. Tu tecla tabuladora. Muy bien. Ya la encontré. Ahora sí. Regresamos a nuestro ejercicio. Tú ya pusiste 1 hardware. Y cuando presionaste Enter, se fue de frente al 2. Pero a mí yo no quiero hacer el 2, yo no quiero escribir el siguiente, sino quiero ingresar un nivel más adentro de hardware para enumerar todo lo que se puede tocar de una pantalla. Entonces, ¿qué hago? Yo, justo ahí, cuando me aparece el 2, presiono mi tecla tabuladora. Presiona con tu dedo una vez. Presiona y ¿qué pasó? Ingresaste un nivel más adentro, ¿verdad? Ahora ya se borra automáticamente el 2 y te empieza a mostrar la primera enumeración. La A, el nivel más adentro de hardware. Ahí. ¿Qué vas a enumerar ahí? Todo lo que puedes tocar de tu computadora. ¿Qué es? La pantalla. La pantalla. Enter. Ahora estás en la B. Mira que se está enumerando correctamente, ¿no? Esa es tu lista en multinivel. Ahora, ¿qué más puedes tocar de tu computadora? Mi teclado. Entonces, escribes ahí, ¿no? Teclado. ¿Qué más puedes tocar de tu computadora? Enter. Ah, yo puedo tocar de mi computadora. Yo puedo tocar de mi computadora mi mouse o mi ratón, ¿no? Entonces, pones ahí. Ratón, si quieres, ¿no? Ratón o en inglés es, ¿no? Mouse. Entonces, tú pones ahí dentro de hardware todo lo que puedes tocar de tu computadora. Listo. Ahora, Miss, presiono Enter y ya se pasa a la siguiente, ¿no? La D. Ya se pasa a la D. Mi, yo ya no quiero poner nada más. A ver, algo más pon. No, ya no, ya. Ya no quiero poner nada. Ahora quiero salirme. Y empezar a hacer el software. Quiero salir de ese nivel. Mira que estoy en este momento. A ver, voy a bajar este de acá, ¿ya? Ahí, ahí hay un momento. Lo que voy a hacer es bajar a la siguiente hoja para que tú veas. Mira. Aquí. Miss, no. Yo ya no quiero, yo ya no quiero seguir enlistando más hardware. Lo que yo deseo hacer es ahora listar el software. Y el software está como 2, no como D. ¿Cómo hago para salir al nivel anterior? Porque he ingresado un nivel. ¿Cómo hago para salir? Aquí te está mostrando la D. Pero como no vas a escribir nada en la D, lo que tú quieres es salir, vas a presionar tu tecla Enter. Así. Presiona tu tecla Enter una vez. Presiona mi tecla Enter y mira que sale. Ah, Miss, se ha salido. Automáticamente se borró la D y salió al nivel anterior. Ahora me sale el 2. Y dentro del 2 voy a escribir el software de mi computadora, ¿no? La parte... A ver, cuidado con el audio, ¿ya? Listo. El software. Oh, saliste al nivel anterior. Entonces, ¿qué conclusión sacas? Que con tu tecla tabuladora ingresas niveles adentro y con tu tecla Enter, si ya terminaste tu tecla Enter, te muestra para salir, ¿ya? Mira. En software voy a enlistar toda la parte que no puedo tocar de mi computadora. Presiono Enter y automáticamente me bota al nivel, ¿no? Al 3. Pero yo no quiero estar aquí. Quiero ingresar. Quiero ingresar a software ahí para listar todo lo que no puedo tocar. Entonces, ¿qué hago? Tecla tabuladora para que ingreses. Tabuladora me permite ingresar adentro. ¿Qué voy a escribir ahí? ¿Qué es lo que no puedes tocar de tu computadora? El sistema operativo. Tú puedes agarrar tu Windows 10, tu Windows 11 y manipularlo. ¿Puedes agarrar con tus manos, tocarlo? No. Puedes tocar tu pantalla, sí, ¿no? Pero más no, puedes tocar tu software. Entonces, pones aquí el sistema operativo. Es el que no puedo tocar. Presiono Enter. A ver, me voy a la siguiente, a la B. ¿Qué más no puedes tocar? Mi Microsoft Word no puedo tocar, ¿no? Mis programas no puedo tocar. Todos los programas que tengo en mi computadora, no los puedo tocar. Los puedo ver, claro que sí. Más no los puedo manipular con mis deditos. Listo. Ahora sí. Presiono Enter. Ya terminé, mis. Ya terminé. Ahora ya. Ya no voy a escribir ninguna lista. Pero ahí está la C. ¿Qué haces para salir afuera? Presionas Enter. Enter. Saliste afuera. ¿Ya no vas a escribir? Presiona nuevamente un Enter. Terminaste tu lista multinivel. Y acá puedes seguir escribiendo tus cositas, ¿no? Continuamos con el texto. Listo. ¿Viste? Súper fácil. Con estos atajos de teclado, la vida se te hace más fácil creando listas multinivel. ¿Quieren practicar una vez más? Sí, ¿verdad? Porque yo sé que siempre a veces nos quedan duditas. Sí, mi, por favor. ¿Se podría repetir un poquito? Listo. Lo vamos a hacer. Pero vamos a utilizar ahora lista multinivel de tipo número. ¿Ya? De tipo número. Nada más vamos a cambiar en lugar que nos salga 1 dentro del 1 ABC, que nos salga la misma familia de los números. El 1, el 1.1, el 1.2, el 1.3. ¿Ya? Así. Vamos acá. Mira que ahora voy a utilizar puro número. Sí, una repasadita, por favor, donde dice software. No puedo poner la letra. Sí, no puedo poner la letra. Lo vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Miren. Voy a hacerlo rapidito a la parte de software, ¿ya? Mira, mía, yo lo borro, yo lo borro, yo lo borro. Todo estoy borrándolo, 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 borrándolo. Y estoy en mouse, en mouse. Presiono Enter y me sale la D. Ya no quiero seguir escribiendo. Ahora quiero irme al software. Es decir, que salga el nivel hacia afuera, hacia el nivel del 1, del 2, del 3. Ya no en la A y en la B nada. Entonces, ¿qué hago? Como no voy a escribir nada en la D, presiono mi tecla Enter para salir afuera. No estoy escribiendo nada en la D porque ya no voy a escribir nada. Quiero salir afuera. Entonces, ahí presiono mi tecla Enter. Salgo afuera. Y ahí sí escribo software. Software. Mira. S-O-F-T-B-O-L-R-E. R-E. Software. Escribo la palabrita software y presiono mi tecla Enter. Uy, me sale el 3, mis yo no quiero. Quiero entrar ahora para enumerar dentro de software, para escribir dentro de software. Entonces, ahí presiono mi tecla tabuladora. TAF. Presiono mi tecla tabuladora y mira, ya estoy adentro. Ahí escribo, ¿no? Sistema operativo. El sistema operativo es el que no puedo tocar. Presiono Enter. ¿Qué cositas más no puedes tocar? Mis programas. Entonces, escribo aquí programas, ¿no? Mis programas. ¿Algo más quieres añadir? Ya depende de ti, ¿no? ¿Qué cositas más no puedes tocar? Ponlo ahí. ¿Listo? Enter. ¿Qué cositas más no puedes tocar? Pero si ya terminaste, mis yo ya terminé, ya no voy a listar nada, ya no voy a escribir nada. ¿Cómo salgo de esta lista multinivel? Porque hasta acá quiero que termine. Con tu tecla Enter, observa, como no vas a escribir nada en la C, presionas Enter, sales al nivel anterior, presionas una vez más Enter y ya se termina. Ahora, saliste, adiós. Y continúas con tus otros textos, continúas con tu documento, ¿viste? Mira, vamos a practicar aquí. Aquí quiero que hagamos esto, ¿ya? Vamos atentos aquí, ¿ya? Mis, para crear esta listita, nos ubicamos debajo. Ahí, mira, tú pones tu cursor aquí. Enter. Enter. Mira, y estás acá abajo. Tu cursor tiene que estar aquí, ¿no? Para que esté más ordenado. Por cuestión de orden, ahí. Cuando yo quiero empezar mi lista multinivel, lo primero es ubicarme. ¿Dónde quiero que esté mi lista? Aquí. Quiero que empiece aquí. Luego, el segundo paso es dirigirnos a la pestaña Inicio, Grupo Párrafo y seleccionar Lista Multinivel. Ahí hay una flechita que apunta hacia abajo. Clic y ahora sí puedes seleccionar el que tú quieras. Para el ejemplo, vamos a utilizar esta lista multinivel de puros números, ¿ya? Puros números. Clic en esta opción. Clic y mira. A ver, a ver qué sucede. Me voy aquí y selecciono esta de acá. A ver, a ver, no me quiere salir. Voy a escribir. Ahí está, ¿no? Ya me salió ya. Ahora, nuevamente repito. Me ubico ahí, me voy arriba, inicio, clic y selecciono la lista multinivel de puros números. Puros números. Clic ahí. Listo, a mí no me aparece nada. Es que tenemos que escribir, ¿ya? Ahí. ¿Qué debo escribir? Word es el primer nivel. Entonces, pongo Word. Ahí está, mira. Apenas escribo la palabra Word, si quieres en mayúscula o en minúscula, como tú desees. Mira, Word. Apenas escribo Word, ya me aparece el 1. Enter. Mira. Escribo Word. Presiono Enter. A ver, ¿qué está pasando acá con mi documento? Ya está. Presiono Enter. Y mira, ya me aparece el 2, ¿no? Y ya me aparece el 2. Pero yo no quiero escribir nada en el 2. Lo que yo quiero hacer es entrar. Entrar hacia adentro. Un nivel. Ah, ¿qué es lo que hago si yo quiero ingresar un nivel? Mi tecla tabuladora. Presiono mi tecla tabuladora y mira. Ya no estoy en el 2. Estoy en el 1.1. Dentro del 1. Ahí voy a escribir qué tiene tu Word. Ah, mi Word tiene una pestaña, ¿sí? Tu Word tiene una pestaña. A ver, acá le pones, ¿no? ¿Qué Word? Mi Word tiene una pestaña que se llama inicio, ¿verdad? Una pestaña que se llama inicio. Presiono Enter y tú podrías seguir enumerando las pestañas que tiene tu Word, pestaña inicio, insertar, diseño, etcétera. Pero si quisieras enumerar dentro de tu pestaña inicio los comandos que tienes, tendrías que ingresar, ¿verdad? Mis, yo quiero enumerar o hacer una lista con dentro de la pestaña inicio. Para que ingreses con tu teclita tabuladora. Clique en tu teclita tabuladora y has entrado un nivel más adentro. Observa, es como unas graditas, estás entrando, estás entrando. Por eso se llama lista multinivel. Porque tú entras y entras. Aquí, dentro de la pestaña inicio, ¿qué comandos conoces? Aquí te estoy mostrando, ¿no? Ah, ahí está, mis grupitos. Dentro de mi pestaña inicio yo tengo grupitos. Tu primer grupo. Ahí está el grupo portapapeles, ¿no? Entonces, yo puedo escribir aquí. Portapapeles. Portapapeles. ¿Qué más? Enter. ¿Cuál es tu siguiente? A ver, el siguiente grupo es fuente. El siguiente grupo que está dentro de mi pestaña inicio está mi grupo fuente. Listo. Si quisieras enumerar más, ¿no? Ahí está mi grupo párrafo también que estamos tocando el día de hoy. ¿Quiero seguir enumerando? No, ya terminé. Ahora quiero salir al nivel anterior, ¿no? Quiero salir al nivel anterior. Presiono Enter. Como no voy a escribir nada en 1.1.4, nuevamente presiono Enter para salir al nivel anterior. Enter. Y ahora mira que estoy en el 1.2. Salí. ¿Ahora qué quieres ponerle? Ah, mis. Ahora vamos a empezar con otra pestaña. Con la pestaña, con la pestaña Insertar. ¿Eh? Con la pestaña Insertar. Presiono Enter. Sigo en el 1.3. Si quiero entrar, ¿qué presionó? Tecla tabuladora. Presiono y mira que ahora estoy en el 1.2.1. Oh, estoy entrando a ese nivel. Ahora, ¿qué voy a poner? Dentro de tu pestaña Insertar tienes tú, grupo, página y tablas. Entonces, tú puedes poner aquí página, ¿sí? Y abajo le puedes poner tablas. Enter. ¿Quieres seguir enumerando? ¿Quieres seguir poniendo acá más, más grupos? No, mis, ya terminé. ¿Cómo sales? ¿Cómo terminas? Si quieres salir al nivel anterior para seguir enumerando las pestañas, presiona Enter y sales al 1.3. Entonces, si deseas salir al nivel anterior donde está enumerándose con 1, 2, 3, 4, vuelves a presionar tu tecla Enter y mira, ya estás afuera. ¿Ves cómo sales de nivel? Sales y sales con tu tecla Enter. Y si ya no vas a escribir nada, cierras ahí presionando un último Enter. Y listo. ¿Te sale algún número? No, no, ¿qué quiere decir? Que cerraste tu lista multinivel. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? A ver, coméntenme. ¿Todo bien, verdad? Yo no he podido, mis. Oh, estimado Rodolfo. ¿Qué pasó? ¿En qué parte hemos fallado? No, mis, tampoco yo. Tampoco yo, mis, no puedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? A ver, no sé. ¿Cuándo? A ver, uno por uno, ¿ya? Cuando terminé en aplicaciones, o sea, en la parte del número 2 en software, coloqué en A, sistema operativo, en B, programas y en C, aplicaciones. Le seguí según sus instrucciones. Me fui a párrafo para ir al grupo de lista multinivel. Pero cuando le doy al lista multinivel, de nuevo aparece el número 3. Ah, es que no salimos. Recuerden cuando nosotros terminamos de escribir una lista, ¿no? Como usted dice, en la C, puse aplicaciones. Listo, ¿no? Entonces, yo pongo aplicaciones. Cuando termino, presiono Enter. ¿Ya? Porque después que termino de escribir aplicaciones, si yo lo dejo así, ¿no? Me voy por acá, una forma es de terminar así, ¿no? Cuando yo me voy y no me aparece más ningún número. Pero si aquí, mi cursor está aquí y luego me voy nuevamente a lista multinivel, ahí se va a cambiar todo esto. Porque estoy todavía dentro de mi lista multinivel. Si yo ya quiero salir, esa lista ya está cerrada, debo por seguridad presionar un Enter. Uy, mis, mira, me sigue saliendo. Para que ya no me salga la D, vuelvo a presionar un Enter. Me sale el 3, porque todavía había un nivel anterior. Ya no quiero que me salga nada, mis. Presiono nuevamente un Enter. Y ahora sí, estoy en una nueva línea de texto donde no me está saliendo ningún número de numeración. No quiero nada, ni el 1, ni la A, ni la B. Ahí recién yo puedo ir nuevamente a mi lista multinivel aquí, clic, y seleccionar otra lista. Ya sea esta de aquí, ¿no? De números. Clic, la pongo aquí. Y mira que solita, este es otro. Ya no es con paréntesis, es con punto. Y ahí empiezo a escribir, ¿no? Word, presiono Enter. Esta es otra lista, muy distinta a la anterior. Presiono mi tecla tabuladora para ingresar niveles adentro. ¿Ya? Para ingresar niveles adentro. Y ahí recién puedo escribir tal vez mis pestañas, ¿no? Mis pestañas. Presiono Enter. Si dentro de mis pestañas yo quiero seguir enlistando, vuelvo a presionar mi tecla tabuladora para ingresar. Para ingresar, ¿ya? Para ingresar y seguir digitando, ¿no? Por ahí tengo mis grupos. Entonces, yo pongo aquí, ¿no? Grupos. Listo. Tengo por ahí también mis comandos. Listo. Presiono Enter. Si deseo seguir enlistando en ese nivel, sigo escribiendo. Pero si ya terminé, salgo al nivel anterior con mi tecla Enter. Salgo. Estoy en el punto 2. 1.2. Si quiero seguir saliendo hacia afuera, otra vez un Enter. Y ahora estoy en el 2. Ahí puedes poner Excel, tu otro programa. Enter. ¿Quieres enlistar todo lo que hay en Excel? Tecla tabuladora para ingresar. Excel también tiene pestañas. Entonces, pones pestañas. Enter. Estoy en el mismo nivel 2.1. ¿Quieres listar algo dentro de pestañas? Sí, quiero listar. Entonces, con tu tecla tabuladora ingresas para listar dentro de pestañas cualquier palabra, cualquier característica dentro de pestañas, ¿no? Y si quiero salir, con Enter. Si quieres salir, recuerda, después de que tú ya escribes todo lo que deseas, con Enter sales hacia afuera. Después de lo que escribes ya. Cuando no vas a escribir nada más y te sale ahí tu 2.1, pero no vas a escribir nada, ahí presionas tu Enter para salir hacia afuera. Presionas un último Enter y se terminó tu lista. Para que vuelvas a crear, tiene que estar así. En tu línea nueva, donde está tu cursor ahí parpadeando, no tiene que haber ningún tipo de numeración. No tiene que estar dentro de ningún tipo de enumeración. Entonces, tiene que estar libre para que tú ahí agregues tu nueva lista multinivel. ¿Listo? Porque si no, si yo me ubico acá nomás, esto, cuando yo elija otra lista, lo único que va a hacer es cambiar. ¿Vieron? Cambia. Cambia. Entonces, tengo que asegurarme de estar en una nueva línea donde no haya ningún número. ¿Listo? Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Mi, solo que me salió la letra roja. La letra roja es cuando escribimos algo y es una corrección ortográfica o gramatical, dependiendo, ¿ya? Igual a mí, me sale 1.1.1 en el primer ejercicio y no funciona. Te sale 1.1.1 porque estás presionando demasiadas veces la tabulación y estás ingresando, ingresando, ingresando. ¿Listo? En mi caso, elimina esa línea de texto e inicia uno nuevo. Eso fue lo que hice. Excelente, sí. Si nosotros encontramos algún error en una línea de texto, mis, no sé por qué me sale así, bórralo, bórralo, bórralo y va a salir, ¿ya? Bórrenlo. A mí sí me salió, me dicen, ¿no? Algunos nos va a salir. Recuerden, es práctica, ¿ya? Ustedes tienen que practicar. Yo sé que la primera, cuando nosotros lo intentamos, uy, algo salió, algo se movió, esto no me sale, me sale otra cosa. A la primera. A la primera, a veces no nos va a salir tal como nosotros deseamos. Pero, ¿cuál es el objetivo de que tú ya sabes qué teclas presionar? Con la tabuladora ingresas a los niveles. Y con el, y con la teclita TAF, perdón, enter, sale, sales. Tabuladora, entras, entras. Enter, sale, sales. Tabuladora, entras, entras. TAF, perdón, enter, sale, sales. ¿Ya? Entonces, acuérdate, entras y sales. Eso es la primera parte, ¿no? De conocer nuestro grupo párrafo. Esto es lo más importante. Pero recuerden que la práctica es la única que nos va a ayudar a mejorar en esos aspectos que estamos fallando. Si no me sale algo es porque tal vez no lo he practicado un poco más. En la primera hemos tenido todos fallas. Pero ustedes cuentan con este material. Practíquenlo. Llegando a casa, tomen un poco de tiempo o desocupándose de todas las actividades que tienen, tómense un poco de tiempo y practiquen. Créanme que les va a ayudar bastante a practicar. ¿Ya? Vamos aquí. Esta parte ya la culminamos. ¿Ya? La culminamos, la terminamos. ¿Por qué? Vamos a empezar nuestra tercera clasecita que es súper sencilla porque vamos a aprender a insertar imágenes, darle sus formatitos, marca de agua, colorcito, borde. Ese tema muy importante, ¿ya? Guárdalo, por favor. Ya sabes, aquí en tu disque. En tu disque haces un clic aquí para que guardes todo tu avance, ¿ya? Y lo sigas practicando, ¿ya? Practícalo, práctícalo. En una nueva hoja. Créate una nueva hoja y practica ahí. Guárdalo, ¿sí? Listo. Y ahora sí, mira que yo lo cierro, ¿ya? Yo lo cierro y listo. Ahora para nuestra tercera sesión, recordemos que vamos a hacer insertar imagen, vamos a ver los tipos y las formas de insertar imagen, el formato que nosotros podemos añadir. También vamos a ver marca de agua, pie y encabezado y color de página. A ver, ¿cómo se trabaja eso? Vamos a crearnos un nuevo Word, ¿no? Aquellos que todavía no han cerrado su Word o aquellos que ya lo han cerrado, una nueva hojita de Word. Vamos, creémonos una nueva hojita de Word. ¿Listo? Mira acá yo tengo una página en blanco. Una página en blanco. ¿Listo? Una página en blanco. Aquí, dentro de mi Word, como ya les había mencionado en la primera clase, cuando yo creo una nueva página en blanco, esta no inicia desde el filo de la hoja. No, tiene un espacio prudente. Lo mismo en el lado izquierdo. Esta no inicia desde acá, desde la esquina, ¿no? Tiene un espacio. Al finalizar la hoja va a ser lo mismo. Tú no terminas la última oración justo al final, al filo, no. Va a haber un espacio. ¿Por qué existen mis los espacios al inicio y al final de la hoja? Porque eso te permite insertar un encabezado y un pie de página. El encabezado, ¿sí? En el encabezado generalmente va el nombre del año. ¿Alguien sabe cómo se llama este año 2023? A ver, coméntame por ahí. O en otros casos, en el encabezado va el nombre de tu institución, el nombre de tu empresa, de tu proyecto. En el encabezado va ahí ese tipo de información. ¿Cómo accedemos al encabezado, Miss? Existen varias formas, pero yo les voy a enseñar la que más me agrada. Vas a hacer lo siguiente. Mira. A ver, voy a leer quién me ha averiguado cómo se llama el año. Ajá. Mayúsculas, el símbolo de inicio. Ajá. Listo. Acerca de el tamaño de la letra, doble clic. Listo. Ajá. Vamos acá. Nadie me ha averiguado cómo se llama el nombre del año. Muy bien. Miren, cuando yo quiero ingresar al encabezado, como ahí mencionaba, ¿no? La forma más fácil es doble clic aquí arriba. Se llama fortalecimiento de la soberanía nacional. ¡Oh! Excelente, estimado Rodolfo. He reconocido su voz desde aquí. Su punto, su punto. Ahí aquí me ha averiguado, ¿no? Listo. Miren, en una nueva hoja, ¿ya? Cuando nosotros hemos creado una nueva hoja en la parte superior, si queremos entrar al encabezado para poner el nombre de este año, así como nos ha dictado, estimado Rodolfo, vas a hacer doble clic en la parte superior, ¿ya? Doble clic aquí arriba. Doble clic, vamos, hazme caso. Doble clic y automáticamente se va a activar una línea que te dice encabezado. Ahí puedes poner que te dije el nombre de tu institución, de tu empresa, el nombre del año o la información que tú desees. Este encabezado se va a repetir en todas tus hojas. Por eso se llama encabezado, ¿ya? En todas tus hojas. Si tú tienes aquí 100 hojas, en las 100 hojas se va a mostrar este encabezado. ¿Listo? Mira. Entre comillas vamos a poner el nombre del año. Por favor, estimado Rodolfo, ¿me puedes volver a dictar cómo se llamaba el nombre de este año? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, mis. Es Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Fortalecimiento de la Soberanía. A ver, Soberanía Nacional. ¿Verdad? Sí, pero me están corrigiendo un compañero, me dicen que es el 2022. Ah, ya. A ver, yo que estoy desactualizado todavía por el año. A ver, ¿qué me dice? Ah, no hay nombre todavía. Ah, ya, listo. No se preocupe. Todavía no hay nombre de este año. Todavía seguimos con el nombre del año pasado. Es el año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Excelente. Muchas gracias. Su punto ahí también, Karol, por favor. Listo. Entonces, sí. Tal vez todavía no tenemos nombre. Sí, tiene mucha razón. Yo también no medito ya el tiempo de averiguar, pero sí. Entonces, lo dejamos de esto, ¿ya? Así. Simulemos que estamos trabajando con el nombre del... Que estamos todavía en 2022, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a trabajar con este nombre. ¿Puedo repetir, por favor? Mis, disculpe, ¿podría repetir? Porque me distraje, disculpe. Y ya. Lo único que hicimos, estimada, mira, es crear una nueva hojita. Una nueva hojita, vamos. Una nueva hojita. Y en la hojita, en la parte superior, ahí cerca del filo, haga dos veces clic. Nada más. Dos veces clic y automáticamente le va a aparecer esta línea que dice encabezado. ¿Ya? Encabezado. Así. Una nueva hoja y cerca del filo, aquí arriba, doble clic. Y ya estará dentro del encabezado. Y ahí adentro, escribe en la siguiente, fortalecimiento de la soberanía nacional. Si desean, pongan el nombre de su institución, de su empresa, la que ustedes deseen. Pero este encabezado se va a duplicar en todas sus hojas. ¿Ya? Listo. Ahora, así. Así como has entrado a tu encabezado con doble clic, vas a salir también con doble clic. ¿Ya? Pero el doble clic lo vas a hacer aquí abajo, aquí en la parte blanca. Tú ingresaste a tu encabezado haciendo doble clic en la parte superior. Ahora, para que salgas, doble clic aquí afuera, en la parte inferior, acá abajo. Doble clic y ya saliste. ¿Viste? ¿Ya está? ¿Cómo? ¿Cómo te fue en tu encabezado? Tu primer encabezado el día de hoy. Súper fácil, ¿verdad? Y eso se repite en todas tus hojas. En todas. ¿Ya? Nada más. Nuevamente. Con doble clic aquí en la parte superior, aquí arriba, con doble clic, ingresas a tu encabezado. Escribes lo que tú deseas para salir de tu encabezado, aquí en la parte de abajo, doble clic, doble clic y sales de tu encabezado. Listo. Ya está. ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos fue? A ver, coméntenme por ahí. Muy bien. ¿Vis cómo pongo el encabezado? Así como les mencionaba, ¿no? Doble clic arriba y luego abajo. ¿Ya? Sí, nada más así. Doble clic arriba, termino de escribir y doble clic abajo. Mis, disculpe, una pregunta. Este, para sacar las comillas, ¿cómo puedo hacer? Disculpe. A ver, para las comillas, va a depender bastante del teclado. Mira, yo tengo, similar a este teclado es el mío. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, ¿sí? Para mí, encima del 2, en lugar del arroba, está la doble comillita. Entonces, yo ahí presiono shift y la doble comilla, aquí. Pero en algunos es diferente. La doble comilla está generalmente a este lado, ¿no? A este ladito, ¿ve? Doble comilla. Selecciono shift y la doble comillita. Entonces, va a depender bastante de cómo es nuestro tecladito. ¿Ya? Pero no es necesario la doble comilla. Ya después, con calma, nos ponemos ahí a averiguar las combinaciones de tecla y ahí nos va a salir. ¿Ya? Por ahora, lo importante es que podamos poner cualquier frasecita ahí, ya sea el nombre de tu institución. Adelante. Buenas noches. Disculpe. Este, Miss, cuando yo quiero insertar tablillas para hacer numeraciones con nombres, digamos, un listado de nombres propios, al poner cuadritos, es donde que no puedo, no puedo, o sea, quitar o agregar. Quisiera que esta parte me enseñe, por favor. ¿Cómo? ¿En listas multinivel no puede añadir cuadritos? Ajá. Las filas, digamos, dentro de unos cuadritos, digamos, los números primero, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el número uno que diga, no, Maricielo, Chávez, Mariquín, a eso me refiero. En tablas. Nos referimos a otra vez. Sí, sí. Sí, justo ahorita, hoy día vamos a hacer tablas. Ya vamos a hacerlo. Ah, ya. Ajá, justo vamos a hacer tablas. Ya, listo, gracias, gracias. No, no se preocupe, ya vamos acá. Sí, no se preocupe, vamos a hacer tablas, ya. Bueno, vamos a hacerlo con calma, vamos a aprender encabezados, insertar imágenes, y ahí nos pasamos a tablas y vamos a aprender a insertar imágenes en nuestras tablitas, ¿ya? Listo, entonces, aquí tenemos nuestro primer encabezado. Ahora, por ahí vamos a hacer, vamos a insertar una imagen, ¿no? ¿Cómo inserto una imagen? Hay varias formas de insertar imagen. Aquí, el comprimido que les envié, ¿no? El comprimido. A ver, estimado Luis. Mis, buenas noches, disculpe, yo me inscribí a esta clase porque me dijeron que me van a ayudar a usar una laptop o computadora. Lo que pasa es que yo nunca he usado una y la verdad que estoy un poco perdida. Lo único que estoy haciendo es mirar lo que hacen y no sé usar la laptop. ¿Cómo haría para aprender eso? Muchas gracias. A estimada, en este caso, aquí les enseñamos sobre todo a utilizar tres programas fundamentales. El Word, el Excel y el PowerPoint, ¿ya? Yo sé que cuando a veces tenemos la primera interacción con la compu es un poco complicado, ¿no? A veces no sabemos dónde se encuentran, cómo lo abrimos, cómo lo sacamos o cómo hacemos ciertas cositas, pero en este momento tenemos computación para niños, donde les enseñamos a interactuar con nuestras máquinas que tenemos. Pero es muy importante, a veces observando y ya cuando poco a poco va a tomar más confianza al momento de manejar el equipo, se va a recordar lo que hacíamos. Ah, me acuerdo que esto hice con la Miss, pero bueno, no lo hice, pero sí, me acuerdo que se fue acá, que hizo ahí. Es muy bueno. Si no lo puede hacer en este momento, la clase se va a grabar, lo puede hacer ahí paso a paso, ¿no? A su ritmo, ¿sí? A su ritmo. Pero es muy bueno. Este paso que nosotros damos para cambiar o aprender algo nuevo es al principio difícil, pero nunca se van a arrepentir. Es muy bonito aprender cosas que nos retan a nosotros mismos a tal vez hacer algo, nos sacan de nuestra zona de confort y la retribución es maravillosa. Vamos, sigamos. Es difícil, sí, pero vamos a hacerlo poco a poco. ¿Ya? Miren, ahora sí, vamos acá. Vamos a insertar una imagen, ¿ya? Existen varias formas, pero lo vamos a hacer de la primera forma que es utilizando nuestras pestañitas. Nos vamos a la pestaña insertar, a la pestaña insertar, miren aquí, pestaña insertar. Y dentro de la pestaña insertar voy a tener el grupo de ilustraciones, ¿ya? El grupo de ilustraciones. Dentro del grupo de ilustraciones encontraremos imágenes. Porque lo que quiero insertar o aprender ahora en Word es a insertar cualquier tipo de imagen. Entonces, para esto, la primera forma es dirigiéndome a la pestaña insertar, selecciono aquí este comandito imágenes, click, y automáticamente en algunas versiones le va a salir dos opciones, ¿no? Insertar imagen desde tu computadora o insertar imágenes en línea. Ya, hay en algunas versiones que te da esa opción. En otras, de frente, así como la mía, te muestra una ventanita. Para aquellos que les sale esa opción, insertar imagen desde tu equipo o insertar imagen en línea, seleccionen insertar imagen desde tu equipo. ¿Por qué? Tenemos que insertar una imagen que está en nuestra computadora, ¿ya? Que está en nuestra computadora. Ahora sí, entra aquí el material que les había compartido. Que Carol nos ha compartido a todos. Miren, el material que yo les he compartido es un material comprimido. Yo sé que cuando ustedes lo han descargado, ¿sí? Aparece de esta forma, ¿no? Mis, no se puede abrir, me han dicho. ¿Por qué? Porque está de esta forma. Recursos clase 3. Está comprimido, mis. Pero ¿saben qué hay en ese comprimido? Imágenes. Eso es lo que hay. Solo imágenes hay, ¿ya? A ver, uno más pequeño. Iconos aquí. Estas imágenes son las que les he compartido. Del Calendar, del Drive, del Gmail y del Meet. Ya, en caso de que no tuvieran ninguna imagen en su computadora, les compartí estas imágenes a través de esa carpeta comprimida. Si es que hemos descargado nosotros y nos sale de esta manera, si es que hemos descargado y nos sale así, mis, cuando yo le hago doble clic, me sale otra cosa. Más, no me sale esas imágenes que usted dice. Es porque lo tienes que descomprimir. Es como si esto estaría en una maletita, cerradita. Y las imágenes que está adentro, está así, cerrado en una maleta. Lo que tienes que hacer es abrirlo para extraer lo que tiene adentro, ¿ya? Así que todos los que han descargado, así tienen que tener como el mío, ¿ya? Así, tal como ustedes ven. ¿Y cómo hago, mis, para extraer aquí? Anticlijo, clic derecho. Anticlijo, clic derecho sobre ese archivo comprimido. Y voy a buscar la opción de extraer aquí. Extraer aquí. ¿Para qué? Para extraer todo lo que tiene adentro esta carpetita comprimida, ¿ya? Selecciono extraer aquí y ahora sí me aparece la carpeta correcta. Una carpeta de color amarillo que dice recursos clase 3, ¿ya? Nuevamente voy a repetir. Para aquellos que han descargado el material, ¿sí? Para aquellos que han descargado el material, tienen que estar en la compu, ¿ya? Para extraer lo que tiene adentro este archivo comprimido, anticlijo, clic derecho, anticlijo, clic derecho, extraer aquí. Extraer aquí y automáticamente va a extraer la carpetita que contiene ese archivo comprimido. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama? Recursos clase 3. Ahora, si ustedes ingresan a esa carpeta, ya tienen las imágenes, ¿vieron? Ya está. ¿Listo? A ver, ¿quiénes pudieron hacer? ¿Quiénes pudieron extraer estas imágenes hacia afuera? Yo, mis, disculpe, yo no pude extraer la imagen. No pude extraer la imagen. Oh, vamos a hacerlo de nuevo entonces, ¿ya? ¿Han podido descargar, pero el material? Yo lo he descargado en mi escritorio, pero cuando le doy el clic derecho, no me aparece la opción extraer aquí, solamente como opciones me aparece abrir, abrir con, agregar a favoritos, comprimir en archivos zip, copiar como ruta de acceso, propiedades, mantener siempre en dispositivo, librar espacio, on drive y mostrar más opciones. Sí, no sale, la opción esa no sale. No sale. No sale. Listo, cuando no nos sale, es... A ver, adelante. Disculpe el corte, pero para la compañera, ya que a mí tampoco me sale, en la última opción dice más opciones, ¿no? Le das a más opciones y ahí sí te sale extraer aquí. A ver, prueben, prueben, en más opciones extraer aquí, ¿ya ve? Poco a poco nos vamos ayudando, ¿no? Sí. ¿A ver, adelante? Disculpe, si no estuviera entre las clases, no he descargado y no sé cómo podría descargarlo. ¿Me indica, por favor? Ya, sí, les voy a volver a compartir por acá, ya, listo, listo, si se pude. Yo estoy sin laptop ahora mismo. Ajá, listo. Vamos a volverlo a hacer. Miren, lo voy a subir a mi drive y les voy a compartir desde ahí para aquellos que no tienen el material, ¿ya? Lo voy a subir a mi drive y ustedes les voy a compartir el enlace y lo van a poder descargar, pero lo voy a subir de diferente forma para que todos puedan descargar de frente en la imagen, ¿ya? De frente en la imagen, listo. A ver, Excel, Excel básico, aquí está Ofimática. Voy a subir mi carpeta y a todos aquellos que tienen inconvenientes para descargar el archivo comprimido, ¿sí? Para aquellos que me dicen, uy, Miss, no se puede porque ya, o sea, por algunos X motivos, les voy a compartir aquí algo más facilísimo. A ver dónde está el recurso de la clase 3. Entonces, ¿listo? Ustedes van a ingresar a este enlace que les voy a compartir, ¿ya? Van a ingresar a este enlace y van a descargar de frente las imágenes. ¿Listo? Ahora sí, miren. Ahora sí, ingresen por favor ahí. Otra vez les envío el enlace. Mi disculpe, y cuando yo le di descargar aquí, se me abrieron dos ventanitas más. Ya no continuemos con ese paso, ¿ya? Sí, ya no. A través de este enlace. Miren, entremos acá. Silmado Rodolfo, entremos a este enlace que les estoy compartiendo. Todos aquellos que no podemos descargar, ingresemos a este enlace. Clic a ese enlace, miren. Clic. ¿Y qué es lo que me sale? Mis imágenes. Ahí están las cuatro para que ustedes lo descarguen, ¿ya? Ingresemos ahí. De frente a esas cuatro. Bueno, ¿ves? Les aparece como el mío, ¿verdad? Ahí ya las imágenes. ¿Y qué van a hacer? Automáticamente anticlic, descargar. Ahí está la última opción. Miren, descargar. ¿Listo? Descargamos. Y ahí se está descargando, ¿ya ven? Ya se descargó. Lo mismo. Anticlic o clic derecho, descargar. Y ya se descarga mi segunda imagen. Anticlic o clic derecho, descargar. Y ya está mi tercera imagen. Anticlic o clic derecho, descargar. A ver, a ver. Descargar. Y ya se descargó, ¿ven? Listo. Descargar. Y listo. Ya está. Mis cuatro imágenes descargadas. Desde ese enlace que les envié, ustedes descarguenlo, ¿ya? Así como yo, para que ya tengan estas imágenes ahí. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estas imágenes. ¿Listo? Ahora sí, ¿no? Mejor. Claro, ¿no? Con estar aquí más rápido. Se extrae. Sí. Disculpe. Lo que pasa es que, así como la compañera que dice que ella recién está iniciando, igualmente yo. Y no, o sea, como que se nos hace un poquito difícil también. Por eso es que nosotros continuamente estamos preguntando. Porque tampoco yo no sé qué es lo que sea computación, nada. O sea, agarro su computadora en mi hijo y poquito a poquito también voy haciendo esto. Es por eso que se nos hace un poquito difícil, pero las ganas de aprender están allí. Oh, excelente, excelente. Muy bien, estimada Soyla. Sí, yo voy a ir lento, ¿ya? Yo voy a ir paso a paso, lento, porque sabemos que esto es un curso básico, ¿no? Un curso básico, entonces no se preocupen. Si tenemos así inconvenientes, voy a hacerlo poco a poco. A ver, ¿les sale error? A ver, a mí me sale error, a mí también. Cuando ingresan a ese enlace, ¿les sale algún error? Uy, ¿qué pasó por ahí? A ver. Nuevamente, no, dicen aquí me sale error. Y sale el link. Sí, cuando yo les comparto ese link, ¿les sale error? A todos les está saliendo error, qué raro. Que puede estar fallando acá. Yo las he guardado en mi escritorio mismo. Ah, ya, excelente, estimado Rodolfo. ¿Te salió algún tipo de error cuando entraste a ese enlace? Sí, cuando entré en el enlace, me mandó su drive, ¿ya? Y su drive lo he descargado al escritorio. Porque cuando lo descargué y lo mandé a descargas, en descargas no me permitía abrir. Pero en el escritorio sí. Ah, está bien, excelente. Entonces, a veces, qué raro que les aparezca un error. A ver. Si no, voy a configurar en modo editor. Les copio el enlace. A ver, ahora sí. ¿Ya? A mí me salió de la primera forma. Adelante. Mis, creo que ya está en el WhatsApp del grupo. Ah, ya. Este es el WhatsApp del grupo que está en las cuatro imágenes. Excelente, muy bien. Ve, Carol, siempre tan activa. Nos ha enviado ya las cuatro imágenes al WhatsApp. Y desde ahí también la pueden descargar. Ya la siguiente vez les voy a pasar full imágenes así ya, sin nada de comprimido, ¿ya? Les paso así libres para que ustedes puedan descargar. Entonces, tenemos varios medios, ¿ya? Los del WhatsApp. Adelante. Disculpe, el comprimido sí lo elimino, pregunto. Sí, no hay problema, es lo mismo, lo mismo. De acuerdo, gracias. Ya, lista. Ahora sí, no se preocupen. Miren, ¿para qué me van a servir esas imágenes que hemos descargado? Porque vamos a hacer una tablita, ¿ya? Y lo que quería es que nosotros sepamos insertar unas imágenes en Word y también en nuestra tabla, ¿ya? Quiero que aprendan las dos formas de insertar. Entonces, quiero hacerles una pequeña introducción de cómo se inserta una imagen. Así, sin necesidad de tener yo ninguna tabla, puedo insertar una imagen de esta forma, como les mencionaba. Desde mi pestañita insertar en mi Word, me voy a la pestañita insertar que está en la parte de arriba y ahí voy a encontrar imágenes. Este comando que dice imágenes, ahí yo le hago un clic en imágenes y me voy a ir a esa carpeta donde están esas imágenes que yo descargué. Algunos me dijeron que de mí está en mi escritorio. Entonces, me iré al escritorio y ahí insertaré la imagen que quiero. Si mis imágenes están en mi carpeta de descargas, que es generalmente donde se guardan nuestras descargas, excelente, entonces las vamos a poder visualizar así, ¿no? Ahí están las imágenes. Cuando yo quiero insertar una imagen en Word, hago eso. Busco en qué carpeta está mi imagen que quiero insertar y luego recién selecciono la imagen que quiero insertar. Ya sea el que tenga, ¿no? Por ejemplo, el calendar. Selecciono clic en el calendar, selecciono el calendar y mira ahora simplemente lo inserto. Insertar. Y ya está. ¿Vieron? Ya está. Inserté una imagen. Ya inserté. Nuevamente, borro y les vuelvo a enseñar. Me voy a mi pestaña insertar y ahí voy a encontrar en mi grupo ilustraciones un comando que dice imágenes. ¿Ya? Clic en imágenes y automáticamente me sale una nueva ventanita. Esta de aquí. En esta nueva ventanita, en este lado izquierdo, yo tengo que buscar en qué carpeta están mis imágenes. ¿Ya? ¿Ya? Puede estar en mi escritorio, puede estar en mis documentos, en mi carpeta de imágenes o en mis descargas. Si yo me dirijo a la carpeta que contiene mis imágenes, ahí se visualizará. Selecciona el que dice calendar. ¿Ya? ¿Ya? Clic y le doy a insertar. Insertar. Clic en insertar. Y mira. Ahora sí, ya se insertó mi imagen. Ya se insertó mi imagen. ¿Qué tal? ¿Pudimos insertar la imagen? ¿Sí? ¿Pudimos insertar? Sí, mire. Excelente. Muy bien. Ajá. A ver, estimado Piero. Ayuda, no me salen las opciones y no sé cómo hacer. ¿Cómo descargo? Piero, están, dicen, en el grupo de WhatsApp. A ver, Pierito, revisa. Ahí en el grupo de WhatsApp me dicen que ya está. ¿Sí? Ya, ya está. Conforme, sí. Excelente. Listo. Pero observen, mi imagen está muy grande. ¿Cómo la reduzco un poco más pequeña? ¿Cómo manipulo el tamaño de mi imagen? Cuando tú insertas una imagen, observa muy bien. Le aparecen puntitos alrededor. ¿Ves unos puntitos que tiene alrededor la imagen? Si bajas y ves en toda la imagen, tiene unos puntitos blancos. Esos puntitos te ayudan a reducir la imagen o aumentar. O sea, puedes trabajar con la dimensión haciendo uso de esos puntitos. Si tú ves que tu imagen está muy grande, muy grande y la quieres reducir, tienes que dirigirte a la parte superior. Ahí, mira, ves en ese puntito de la esquina. Ahí te diriges. Le haces un clic y sin soltar el clic, vas reduciendo, vas reduciendo, vas reduciendo. ¿Cómo, cómo de nuevo? Mira. Te vas a los puntitos. Voy a hacer un zoom. Ahí. Justo pasas tu cursor por ese puntito que está en la parte superior. Luego le haces un clic y sin soltar, lo reduces hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. ¿Ve? Listo. Lo mismo. Clic y sin soltar, lo reduces, lo reduces, lo reduces. ¿Listo? Clic sin soltar, lo reduces, lo reduces, lo reduces. Y así vas modificando el tamaño de tu imagen. Mira de lo que era grande, grande, grande mi imagen. Ahora es pequeñita. Si deseo, puedo seguir disminuyendo el tamaño. Y si por ahí quiero aumentar, lo mismo. Si quieres aumentar, puedes dirigirte a una de las esquinitas, un clic y empiezas a aumentar, aumentar, aumentar. Reduces un clic aquí, aumentas, reduces, aumentas, reduces, aumentas. Entonces, con las esquinitas de tu imagen, tú puedes manipular la dimensión de tu imagen. ¿Ya? ¿Qué más puedes hacer dentro de Word con una imagen? Tú le puedes dar un formato, un estilo. ¿Cómo cuál? Si tú te diriges en la parte superior, cuando tu imagen tiene activo esos puntitos que tú ves en las esquinitas, quiere decir que puedes trabajar con tu imagen. Y se está activo los puntitos. Entonces, arriba, automáticamente, Word te va a dar una nueva pestaña que se llama formato. Aquí, mira, en esta misma imagen, cuando está activo los botoncitos, esos bolitas alrededor, vas a visualizar en la parte superior y al final vas a tener una pestaña que se llama formato. ¿Ya? Algunos, en algunos son diseño de imagen, dependiendo de la versión, cambia la denominación, nada más. Pero ahí, una pestañita adicional vas a tener al final. ¿Ya? Le haces un clic a esa nueva pestañita que te da Word y ahí, mira, que tienes varias configuraciones que le puedes hacer a tu imagen. La más importante es que tú le puedes poner un borde a tu imagen. ¿Ya? Le puedes poner un borde. ¿Qué borde? Acá tienes varios bordes. Si tú te diriges a esta pestaña que te mencioné, que es la que se encuentra al final, a veces dice formato de imagen o nada más formato, o ahí le haces un clic y vas a tener aquí estilos de imagen. Ahí observarás unos cuadritos. Esos son los marcos o los bordes que le puedes añadir a tu imagen. Si tú le haces un clic aquí, vas a poder elegir entre todos estos de acá. Don Denise, mira aquí en esta flecha que apunta hacia abajo, tú le puedes hacer un clic y mira cuántos bordes. Puedes añadirle a tu imagen un borde negro, un borde delgado negro, un redondito. Acá tienes, no sé, medio echado. Acá un redondo. O sea, tienes varios, varios bordes que le puedes añadir a tu imagen. Por ejemplo, este bordecito, eliges, clic y mira qué bordecito tiene, ¿no? Redondito en dos esquinas y una puntita en las otras esquinas. ¿Le pusiste ese bordecito? El borde que tú quieras. Recuerda que cuando te diriges a esta pestaña y te vas aquí a este comando, tienes la opción de elegir cualquier borde que tú desees. Cualquiera. ¿Ya? Elige el que tú más desees. ¿Listo? Y cuando elijas, automáticamente tu imagen tendrá ese nuevo borde. ¿Viste? ¿Pudieron? ¿Insertaron su bordecito a su imagen? A ver, coméntame por ahí. No, mis, no me salen. No me salen las opciones en ese formato de imágenes. Sí, a ver. ¿Listo? Nosotros estamos compartiendo la pantalla, a mí tampoco me saldría. Pero sí, vamos solo a Word, se puede hacer tranquilamente. No escuché muy bien. Parece que ha habido alguna interferencia. Lo que dice es que como tenemos la pantalla compartida, no aparece igual que, si entras a Word solamente, sí se puede. Ah, ya. Listo. Muy bien. Sí, a veces, ¿no? Cuando ustedes están trabajando con pantalla compartida, así como dicen, se logra ver solo la mitad, ¿no? Entonces, miren. Así. Cuando mi pantalla está compartida, si yo le hago un clic a mi imagen, veo que los puntitos están activos. Los puntitos están activos. Entonces, ahora sí, yo me puedo ir arriba, ¿sí? Y voy a tener inicio, insertar, diseño, disposición, correspondencia, ayuda y una ventanita adicional que puede llamarse formato o formato de imagen. ¿Ya? Así. Tiene, ojo, que estar seleccionada su imagen. Es decir, tiene que estar así los puntitos alrededor. Porque si no están los puntitos alrededor de mi imagen, no se va a poder mostrar esta pestaña adicional. ¿Ya? Tiene que estar activos los puntitos, así como ven. Cuando esté esos puntitos activos dentro de mi imagen, ahí recién automáticamente tendré esta nueva pestaña que se llama formato. En esta nueva pestaña, ¿sí? Formato. Uy, mis, miren, no me sale. ¿Dónde están esos bordecitos? Porque yo estoy con la pantalla dividida y no me sale, mis. Entonces, ¿dónde debo ir? Porque yo no veo esos bordecitos que usted me dice. Cuando trabajamos con la pantalla compartida, algunos grupos como que se agrupan más, ¿no? Lo que estaba separadito se ponen de 4 en 4, de 2 en 2. Porque no hay mucho espacio para que ellos se puedan extender. Entonces, cuando trabajamos así, mira que nos vamos a ir a estilos rápidos de, clica, estilos rápidos. Estilos rápidos, mira que es como un pincelito. Y ahí están tus bordecitos, ¿ya? Ahí están tus bordecitos. Para aquellos que me dicen no me sale, está aquí adentro, ¿ya? Ahí está, mira. Puedes elegir todos tus bordecitos. ¿Listo? Elige el que tú más quieras. Si quieres el primero, un clic, mira, ahí está con su primer borde. Clic nuevamente, estilos rápidos, seleccionas otro bordecito y listo, ¿eh? Eso es, ¿no? A veces no se va a mostrar así extendido porque yo estoy trabajando con toda la pantalla, ¿no? Pero sé que ustedes están trabajando así. Entonces, voy a tratar de trabajar así también, ¿ya? Ahora sí, hemos logrado, ¿sí? Ahora creo que sí, ¿no? Hemos logrado. ¿Qué tal? ¿Qué me gustan? Sí, muchas gracias. Listo. Adelante. Excelente, ¿ya? Era para confirmar. Muy bien. Ahora sí, miren. Entonces, mis, ¿alguien le gusta ese borde blanco? Ese marco blanco. Hay que cambiarle de color, ¿verdad? No, mis, el blanco, no. Yo le quiero poner otro color. ¿Sabías que puedes cambiar el color del borde? Sí, mira. Sigue activo tus botoncitos de tu imagen. Entonces, quiere decir que vas a seguir editando esa imagen. Puedes ir arriba y dentro de tu misma pestaña donde tú le pusiste un borde, vas a encontrar ahí un lapicito, un lapicito con un colorcito ahí arribita, ¿ve? Ahí le haces un clic en la flecha y puedes escoger el color del borde que quieres. Era blanco, pero tú le puedes poner naranja, azul, azul oscuro, negro, verde, el que tú desees. Mira qué bonitos colores. Yo quiero verde, entonces elijo verde, un clic y listo. Oh, mira qué cambio le hiciste a tu imagen. Le pusiste un borde. Y esto aplica para cualquier imagen que ingreses, ¿ya? No solamente las que te he compartido. Ingresa a probar otras imágenes y ponle su borde. Cámbiale el color de su bordecito. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí, verdad? ¿Pudimos? ¿Sí? Sí, mis. Excelente. Ahora sí, miren. Me dicen, sí, la clase ya se ha culminado, ¿no? Entonces, quiero que todos guardemos este documento, ¿ya? Porque vamos a continuar la siguiente. El tiempo se nos ha acabado. Algunos tienen otras actividades, lo sé, ¿sí? Sí, intento hacerlo más lento y pausado con la finalidad de que podamos entender todos, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo aquí. La siguiente vamos a continuar, ¿ya? Yo sé que el día de hoy teníamos que terminar ya con Word, pero no lo hemos terminado. La siguiente clase lo vamos a terminar y, de paso, vamos a hacer una introducción a nuestro siguiente programa que va a ser Microsoft Word. Digo, perdón, Microsoft Excel. Me estoy emocionando con Microsoft Word. Vamos a conocer Microsoft Excel, que es nuestra hoja de cálculo, ¿ya? Para todos aquellos, el día de mañana estamos libres. Practiquemos lo que estamos haciendo hoy en clase y nuestras sesiones pasadas, ¿ya? ¿Cómo guardamos este documento? Aquí. Pestaña de archivo. Antes de guardar y finalizar, en el WhatsApp dice que hay un examen para entregar máximo 8 de enero a las 11.59. ¿Es obligatorio hacerlo? Sí, eso sí, porque así como yo tengo obligaciones de docente que tengo que impartirles la sesión, ustedes tienen obligaciones como estudiantes. Y cuál es la primera obligación que tienen que cumplir con sus exámenes y tareas. Y el curso tiene su primer examen y ustedes ahí me van a demostrar cuánto están aprendiendo en estas clases, ¿ya? Ese primer examen lo tenemos que cumplir. Son 5 preguntitas. Lo más fácil del mundo y no tienen tiempo. O sea que se pueden demorar una hora, dos horas en resolver el examen con calma para que no se equivoquen en ninguna pregunta, ¿ya? No se preocupen. Mis, disculpe. Mis, el examen que nos toca es de la clase que hemos tenido, ¿verdad? La primera clase. Claro, solo de Microsoft Word. Solo de esta clase que estamos tratando hoy día, todavía no hay nada, ¿verdad? El examen solo es de Microsoft Word. Entonces, hasta hoy, supuestamente ya terminamos Microsoft Word. Y las preguntas van a ser de la primera y la segunda clase. Entrará tal vez una partecita de la primera hora que hemos estado avanzando de Microsoft Word, ¿ya? La otra que nos falta que son lo mínimo, que es marca de agua, color de página y lo que son pie de página con tablitas, que lo vamos a hacer la siguiente sesión, ya no va a entrar, ¿ya? Solamente hasta donde hemos avanzado el día de hoy. Hasta aquí va a entrar el examen, ¿ya? Mis, el examen lo va a mandar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Justo, claro, les va a dar mayor información porque ella va a encargarse de la recepción de sus exámenes de cada uno de ustedes, ¿ya? Ella les va a decir paso a paso, tienen que ingresar al enlace, tienen que responder, estos datos tienen que llenar y listo. Son cinco preguntas. ¿Es tipo de formulario? Sí, es un formulario de recepción, así un formulario donde ustedes responden es para marcar verdadero, para marcar cuál es la opción correcta y listo, nada más, ¿ya? Ya, mis gracias. Listo. Entonces, espérense, no se van, no se retiren porque Carol, Carol nos va a dar mayor información, ¿ya? Sí, antes que se retire una pregunta, ¿cómo hacemos para cambiar de mayúsculas a minúsculas y distribuirse un texto? Ah, sí, justamente lo hemos visto en nuestra segunda sesión, ¿no? A través de este comandito, miren, miren, a través de aquí, cambio de minúscula a mayúscula, de mayúscula a minúscula. Seleccione el texto y si está en mayúscula y quiere cambiarlo a minúscula, aquí en minúscula, ¿ya? Y viceversa, en mayúscula. Solo seleccione y listo, y seleccione todo su texto y aquí escoja cuál desea, qué cambio, ¿ya? Muchas gracias. Listo, no se preocupe. Ahora sí, para guardar, en el disque, en el disque, clic en guardar, en el disque, hacen clic en guardar, eligen dónde quieren guardar, yo le voy a guardar en mi escritorio como clase, clase 3, ¿ya? Clase 3 de Word. Listo y lo guardo, nada más, ¿ya? Les voy a compartir igual este documento en la siguiente, ¿ya? No se preocupe. Mi disculpe, me quedé dudas con respecto a la primera parte de la clase, ¿queda grabada mañana, para mañana? Sí, queda grabada, ¿sí? Les va a compartir Carol el día de mañana para que ustedes lo puedan repasar, ¿ya? Sí. Sí. Sí.